Música 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 Animo Banda Gallera Música Son los tríos De 7 meses de formación que vamos a poner Aquí en Tlaxcala Música La Banda me opiune Trio de 12 mil pesos Música Son 10 tríos y solo aquí Tlaxcala, banda. Este pollo es media, trae dos sangres. Trae Blue Face. Y trae War Horse el pollo. Las pollas traen media, sí. Media War Horse, banda. Están precisos los tríos. Este es el número uno. Te repito, son de 12 mil, solo aquí en Tlaxcala, banda. Porque trajimos algunas, ya nos acabaron y ya la banda nos regañó. Esta es la número dos, miren. Es un pollo pleno con War Horse. Las pollas son topis con un cuarto de chambo. Ya todo viene muy bien hecho para el combate, banda. Este es el trío número dos. Les repito, les quedamos muy mal a mucha banda que querían ver las yardas aquí, ¿verdad? Y pues ya se habían acabado, discúlpenos, por eso estamos poniendo estos tríos. Este es el número tres. Este es el número tres. Es un pollo popi con branco. Y los pollas son popis con chambo. Este es el número tres, banda, de los que se van de promoción. Y muchas gracias a toda la banda de Tlaxcala que nos ha tratado muy bien. Este es el número cuatro, banda. Están preciosos, me creo. Otro pollo, media cremio, media War Horse. Pollas topis. Con un cuarto de chambo, ya con mucho corte, banda. Este es el número cuatro. Este es el número cinco, banda. Es un pollo albany. Un pollo albany en línea. Y pollas albany. Con acil. Las pollas son medias de acil. Y pollas albany. Este es el trío número seis, banda. Les repito, en doce mil pesos el trío solamente Tlaxcala, banda. Este es el trío número seis, banda. Este es el trío número siete. Es un pollo yellowleck. Yellowleck, un pollo yellowleck en línea. Y las pollas son yellowleck, con acil, banda. Ya todo esto vino muy bien hecho para competir, banda. Este es el trío número siete. Todo es el trío número siete, de doce mil pesos solamente en Tlaxcala, banda. Vamos a poner solo diez. Y les repito, porque nos quedamos malas muchas bandas, que querían ver las guerras de promoción, pero se vendieron antes. Este es un pollo media clemen, media kelso, banda. Son dos años. Les repito, las pollas también son topis. Con un cuarto de chambo, banda. Ya todo viene muy bien graduado para la navaja mexicana. Este es el número ocho, banda. El trío número ocho. Este es el trío número nueve. Un pollo clemen en línea. Y las pollas son topis, con un cuarto de chambo también. Este es el número nueve, banda. En doce mil pesos el trío, solo aranda, banda. Y muchas gracias por su respuesta, la gente de Aranda, de Tlaxcala, perdón. De Tlaxcala, banda. Aquí andamos en Tlaxcala, seguimos en Tlaxcala. Y este es el trío número diez. El trío número diez. Otro pollo, War Horse, con muy fresco, en media sangre. Y las pollas son muy fresco, así, banda. En media sangre. Este es el trío número diez. Solamente Tlaxcala, banda. En doce mil pesos el trío, única. Únicamente son diez tríos, banda. Para todos los que no habían alcanzado. Aquí nos vamos a poner esta promoción, banda. Este es el diez. Este es el nueve. Este es el ocho. Este es el siete. Este es el seis. Este es el cinco. Este es el cuatro. Este es el tres. Este es el dos. Y este es el uno, banda. Entonces, banda, seguimos aquí en el Inter de Tlaxcala. Muchas gracias por la visita, a todas las bandas que nos visitan. Y rastretas de la banda, para la banda. Saludos, banda. Acá nos vemos en Tlaxcala. Vamos, banda Gallera. Allá estamos instalados en Tlaxcala, banda. La promoción. Coyas, medias, así, medias, pérdidas. Chachos. En dos mil quinientos. Cada pollo, banda. También traemos albanes, así. También en medias sangre. Traemos de moleca, bien. En medias sangre, como así. Hay copis con un cuarto de chamo, banda. Todo eso de mil quinientos. Solamente Tlaxcala no enviamos. Traemos varios pollos de combate en tres mil pesos, banda. Ya todos los hechiceros se nos terminó en pollo, banda. Nos queda puro a su lado, ya nomás. Ahí están los tríos de tres meses, hechiceros, banda. Ya nos quedan varios tríos. Tríos en diez mil pesos, el trío, banda. Tríos de hechiceros de tres meses. Ya tenemos gallos para combate, también, banda. En cinco mil pesos, el gallo para combate. El pollo en tres mil. Tlaxcala, banda. Acá nos vemos. Ánimo, banda gallera. Saludos desde Burras Pretas, Guanajuato, banda. Ocupamos, banda, un ayudante del pastor. No le hace que no sepa nada. Es mejor que no sepa nada. Ocupamos un ayudante para la gallera de Querétaro. Ojo, no lo queremos de Querétaro. Queremos gente de fuera, por favor. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha funcionado, ¿verdad? Gente de fuera del Estado. Por ahí, si alguien quiere trabajar, igual, este, si ya son casados, este, sin hijos, también hay lugar para trabajar también para su mujer, ¿verdad? Y si hay alguien que le interese, al 44, 21, 27, 00, 93, banda. Ahí estamos, de Burras Pretas, de la banda para la banda. Ánimo, banda gallera. Estos son los costos de yardas, a costo de tríos que vamos a llevar a Tlaxcala. Son de tres meses, banda. El trío está en 10,000 pesos, ahorita son en 10,000 la yarda. Perdón, esta es la número uno. Esta es la número dos. Todos son hechiceros, banda. Esta es la número dos. Ya todo va conformado con cruces. Son para sacar animalitos para competir. Esta es la número tres. Pero todo le da hechiceros. Esta es la número tres, miren. Esta es la número cuatro. Todo viene ya, ahora sí que he graduado con asil, con chamo o con yap. Todo es hechicero. Esta es la número cinco. Que repite, todo le da hechicero del 70 al 90%. Esta es la número seis. Esta es la número siete. Esta es la número ocho. Y esta es la número nueve, banda. Estas son las yardas que van a costo de trío. Solo en Tlaxcala, banda. No enviamos. Ánimo, banda. Ahí estamos para servirle, banda. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Bien. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina